Asesina, vieja asesina, asesina, mi amor y todo el de mí, se aburrió, se aburrió, se aburrió. Asesina, que grita mi corazón, asesina, llorarle mi suena, asesina, mi amor y todo el de mí, se aburrió. Asesina, vieja asesina, mi amor y todo el de mí, se aburrió, se aburrió, se aburrió, se aburrió, se aburrió. La asesina volvió, la asesina, la asesina, la asesina, la asesina, la asesina, la asesina otra vez. La asesina volvió, la asesina, 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 y y y y y y y y mi soledad por ella se esclavo tu día mi solito grato en mi soledad mi solito grato en mi soledad mi solito grato en mi soledad mi solito grato yo soy orgullo mi solito grato y tu 206 mi solito grato y tu 207 mi solito grato y tu pato y tu練ad lumen con nosotros por debajo de nuestra margen ellos son acelerables cuotra el ball sugerido ese Mi doctor me dijo, porque morirá El doctor Cartagena, porque morirá Empecé a gozar, que la canta se parará Empecé a gozar, que la canta se parará ¡Carol! ¡Carol! Saludos por el vocal de Dios ¡Jos mamiりos! ¡Fuer! ¡Fuer! Infernal, si te influyes! ¡Fuer! Me llevo un aちado ¡Fuer! ¡Fuer! Tengo muy bien ¡Fuer! Va a comer fiduedes Tú ya me tav 삼して ¡Fuer! 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 ¡Fuer!